¿Dónde estás? ¿Qué? No te recuerdas andarlos a turbanos, siempre comiéndolos. Están comiendo todo el rato. Están comiendo todo el rato. Están comiendo todo el rato. Están comiendo todo el rato y en la calle. Así son. Esto parece el norte de mi país. Aquí la mayoría de este paseo se me cansaba. O de dos plantas. Gira a la izquierda hacia calle Cervantes. Luego gira a la izquierda hacia calle Cervantes. a la izquierda hacia la calle Flores. Aquí es ese. ¡Mirad, tirad, tirad! ¡Mirad, tirad! ¡Mirad! 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 Todas las viviendas que veo los lleva a ese sitio, a Atlántica. Pabezas. ¡Mirad, tirad! Que lleve mucho bullying. ¡Mirad! ¡Vamos a decir! ¡Mirad! 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 Acá hay una unicaja Acá por aquí Voy a decir unicaja me deja sacar sin comisión